Dice esa cumbia, que bonita cumbia de veras, se llama cumbia y rol Y va dedicado muy en esencial para el chiquis de Tepito Para la radio cubita, llegó radio cubita online desde Albolaya Río Vamos a bailar ese tema que nos dice cumbia y rol El bajo Ahora ese trombón Todo mundo a la pista por canción, se vería canción Vamos a bailar, nos dice Sabroso, Pepe Luis, su orquesta universitaria Ahora ese trombón Y dice Sabroso Ahora ese trombón Arroz Ahí está sonido por los Organización cementerios Y dice No lo traemos Organización cementerios Y dice El ritmo de mi tierra, la cumbia pa' gozar El ritmo de mi tierra, la cumbia pa' gozar Sí, sabroso Yo te voy a enseñar El ritmo de mi tierra, la cumbia pa' gozar Pepe Luis, no toca, vamos a bailar El ritmo de mi tierra, la cumbia pa' gozar Aquí viene el sabor El ritmo de mi tierra, la cumbia pa' gozar Y dice Y dice Cojoma La cumbia pa' gozar La cumbia pa' gozar La cumbia pa' gozar Producciones seguras Chicas de peluche El cepillo Gustavo Hernández Mi valedor de cepillo Esas cumbias le gustan al cepillo Y dice Y dice Sabroso DJ Jackson Sesuosa Debbie Con mucho amor Chicos solitarios San Nicolás Tramilla Sabroso Mira como baila la gente de Tescosos César Barrios María Portillo Mándalos son para mis hijos Uriel, Ariel y mi esposa Anita De parte de mi tocayo Pedro Pérez Sesuosa Uriel Sus hijos Ariel Sesuosa Anita Con todo el amor De mi tocayo Pedro Pérez Cinco de mayo Allí en te cama Allá Chinga ni veo Sabroso Hola Ah si Ahí está Dianita Nada más se lleva un paleto de las casetas Sabroso Sabroso Dianita Arnel Miguelito Danielito Bailar Vamos a bailar La cruz Que cosa Sabroso Vamos a bailar La cruz Esa cumbia que Es el mismo que enloquece Que se baila ya en Colombia Adictos de la noche Ese mismo que en mis aigados Que se baila ya en Colombia Y no me diría por la pincha mano Adictos de la noche Amina Y dice El ritmo de mi tierra la cumbia pa' gozar El ritmo de mi tierra la cumbia pa' gozar Si no sabe nena yo te voy a enseñar A Dios le doy gracias a la Virgen Por una familia tan linda A Betty por dejarme estar en tu vida El ritmo de mi tierra la cumbia pa' gozar El ritmo de mi tierra la cumbia pa' gozar El ritmo de mi tierra la cumbia pa' gozar Segura El original Sobre Cizaz Yoli Flores La tóxica Choconera Amos El liso Organización Noticiados Chicos Solitarios Saniflás de la Minka El famoso Leonardo Y el Jackson Esa brasa Gojoma Gojoma Cumbia Cumbia y Ron El chiquis de cepito La conga de corazón Sabroso Joel Rojas Organización J6 Allá Vene Copca Vamos El ritmo de mi tierra Y dice A las cejas Allá nos vemos próxima semana Y dice Mira nena linda y que buena Sabroso El ritmo de mi tierra Dios o delante Si no baila nena Yo detrás de Niño Axel El ritmo de Sexy El muñeco El muñeco Y el bantoche Anita Conga Aiza Cone Aiza Cone Y la Fani De parte de Rolas Sebastián Sabroso Sabroso Que salga bien Paquito La cumbia La cumbia Bueno pues Esa cumbia Sabroso